Hombres talentosos, mujeres bellas, inteligentes, pero este muchacho tiene el paquete completico. Ajá, mi madre. Sí, lo tiene completico. Eso sonó como por aquí, uy. Lo tiene como completico el paquete, lo tiene. Hemos tenido un huracán de emociones y invitados, pues él es actor, un músico, papá de una princesa hermosísima, pero sobre todo en ese momento está feliz, está pleno, está muy enamorado, él es el guapo... ¡Juan Manuel Mendoza! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo va, papi bello? Te veo muy rodeado de verde, mucho aire fresco. Un poco volviendo a tus raíces, Juan Manuel, porque en tu infancia, en tu adolescencia en Cali, este era un plan favorito, ir a la finca, ir al campo, encontrarte con la naturaleza. Hermanos, sí, esto es, pues aquí crecí y aquí creo que voy a, como escribir, voy a colgar los guayos, hermanos, este es mi lugar, este es mi lugar favorito definitivamente. Y hablando de raíces, tenemos que hablar, por supuesto, de tus inicios en la música, Juan, entonces vamos a tener una dinámica para arrancar de una vez, porque la música siempre ha hecho parte de tu vida, entonces vamos a tener canciones, videítos y a qué momento, a qué instante te transporta y qué recuerdos te trae. Arrancamos de inmediato con esta primera. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por destines de mujeres. ¡De mujeres! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Dímelo, Juan, dímelo! Eso es un himno, eso es un himno en mi casa, en mi casa, pues mi papá canta, mejor dicho, en la voz de mi papá, el bozarrón que tiene mi papá. Entonces, los planes acá en mí que mi mamá canta, mis hermanas cantan, los planes acá en la finca son puros karaokes, y esa canción a mi mamá le fascina escucharla cantar por su hijo y por su esposo, por mi padre. Entonces, tenemos muchos momentos muy bacanos con esa canción acá, nos encantan las rancheras, nos encanta cantar, nos fascina cantar. Entonces, sí, eso es una canción que en esta casa, cuando viene gente, se canta. Pero sobre todo esa canción se cantaba, padre e hijo la cantaban cuando iban en el carro, justamente camino al campo, la ponían a todo volumen, y ahí empezaba ese rifirrafe entre padre e hijo, sacando ese bozarrón ahí, cantando esta canción, Juan. No, hermano, yo al lado de mi papá me toca, hermano, sacar lo que no tengo, porque ese hombre no necesita micrófono, hermano, mi papá tiene una voz impresionante. Y sí, no, y no solo esa canción, eso de José Luis Pérales, eso de Marco Antonio Solís, esta familia es muy musical, muy musical. De niño ya había predicciones, había apuestas, la suerte estaba echada, pensaban tus papás que ya te ibas a dedicar al arte, a la música, a la actuación, viéndote cantar, escuchándote cantar. Pues, Mori, mira, yo en el colegio, pues nunca fui el mejor estudiante, pero tampoco fui indisciplinado, fui muy juicioso, siempre he sido un manco como juicioso. Era disperso. Y la música llegó a mi vida en un... me reuní con unos amigos, hicimos una banda, y desde ahí sentí la... yo dije, uy, hijo, madre, yo me gusta, me gusta, me gusta. Y llegó un talent show, como un concurso, a nivel de colegios en Cali. Ajá. Y nos lo ganamos. ¿Qué? Y nunca habíamos cantado, y nunca habíamos tocado delante de gente, de nadie. A mí casi me da un infarto. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, esto, esto, uf, aquí hay pasión, aquí hay mucha pasión. Pero, pues, no, yo seguí el colegio, empecé la universidad, y en la universidad, pues, sí, ya empezaron los problemas. Muchos problemas, pues, miren, esa vez, ese debut, en ese talent show, estuvo enmarcado por una canción como esta. Escucha, por favor. Pelados eran duros. Vos habéis cantado el tema del bullying. ¿Qué? No sé por qué mantuvo esa parte un poquito escondida, un poquito ahí oprimida, pero que ahora sale a flote en momentos muy importantes de tu vida, como este que te vamos a mostrar a continuación, Juanma. Mira, por favor. Juan, esto sí que fue alto voltaje. Qué poco es gente. Mira, les voy a contar la historia de ese día para que se mueran de la risa. Como yo no tengo mucho conocimiento de los festivales y de los eventos de música que hacen algunas emisoras o algunos programas, pues, grandes, pues, yo no tenía ni idea para dónde iba ese día. Y resulta que estos manes, mis hermosos amigos, no me dijeron, ninguno me contó la magnitud del evento al que nos íbamos a enfrentar, porque sabían que a mí me iba a dar un... Yo iba a... ¿Te iba a dar un yello? ¿Un yello? ¿Cómo es un vallacal? Yo iba a dar un yello. Entonces, nosotros, eso fue en un campo de golf, 150 mil personas o 130 mil personas. Y cuando vamos llegando en Labán, yo empiezo a ver una horda de gente en una fila y gente acostada, casi que durmiendo, como si fuera un concierto de YouTube, como si fuera un concierto de Queen Mary. Y yo voy viendo y yo... Y les pregunto, ¿esto qué es? Y toda esta gente como... Y me dicen, no, es que aquí es donde vamos a cantar. Y yo, no, 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 no. Y cuando yo me asumo así por encima de una reja, y digo, miro, te lo juro que yo no veía el... O sea, era... Era un mar de gente. Y yo dije, yo me voy a parar ahí con una guitarra. No, yo me voy a... Yo me voy a... Me voy a dar un yello. Me voy a dar un yello. Pero bueno, ya, ya tocó. Y yo sí tengo algo y es que antes de yo pisar en la tarima, pues sí me da... Soy un poquito ansioso, pues no tengo mucha experiencia. Pero pues uno ya sale al ruedo y ya uno se transforma. Y ese día, ese momento, ese día, jamás me lo voy a olvidar. Todo el mundo cantó conmigo, me hacían coros. Yo decía, ¿qué es este recibimiento? Y yo miraba, yo, Dios mío, esto es un sueño, un sueño, un sueño. Además, porque en este país, no sé cómo va a sonar esto, pero lo voy a decir. La gente no está acostumbrada a que algunos artistas aprendan cosas nuevas. O, por ejemplo, si vos sos actor, no puedes cantar. Es cierto. O si vos sos cantante, no puedes aprender la actuación. O si vos montas en moto, no puedes montar carro. O sea, como que le dan duro a uno cuando lo ven a uno haciendo cosas que no es en lo que a vos te conocieron. Entonces, a mí no me importó. Yo amo la música. Yo amo el... No soy cantante profesional. No estudié música, pero es una pasión que lo hago con mucho respeto, con mucha admiración hacia mis compañeros que sí son músicos, que sí han estudiado una carrera. Y pues yo trato de dar lo mejor, Marce. O sea, he estado ahí. Eso es asumirlo con seriedad y también con diversión. Porque si uno no se goza lo que hace, pues ya saben lo que pasa. Pues no, no está bien. Claro que sí. La vida te ha venido preparando para grandes cosas que te las mereces todas, Juan Manuel. Después de superar ese nivel de ansiedad, de presentarte ante más de 100 mil personas, ¿qué sensación te queda? ¿Qué sensación guardas aún en el corazón? No, yo lloraba. O sea, a mí se me salían las lágrimas. Porque me acordaba la primera vez que me subí a un escenario, que fue en un auditorio de un colegio, y yo después decía, y mucha gente se te burla, mucha gente te dice, no podés, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Pero esa es la misma gente que no consigue sus sueños y que trata de... Que están frustrados. Exacto. El que te dice que no puedes con algo, esa persona es la que no puede con sus propias metas o propósitos en la vida. Entonces, me sentí realizado, sentí que los sueños sí se pueden cumplir, si uno los visualiza y los atrae con buenos pensamientos, pensamientos positivos. Y nada, el universo se encargó de ponerme en el camino de estos muchachos, de mis amigos, de mis hermanos, porque eso se volvió una hermandad inquebrantable. Y ahí vamos. Yo estoy feliz en este momento de mi vida, en todos los aspectos. Claro que sí. Bueno, vamos a poner a prueba el intelecto musical de Juan Manuel Mendoza, porque lo vamos a someter a un reto y es que te vamos a decir una palabra y vas a cantar un pedacito de una canción que tenga esa palabra. ¿Te le medirá eso? Un pedacito nada más. ¡Ay, hijo de madre! ¡Haga fácil esta palabra! Si te enfrentaste a 123 mil personas, a estos dos millones de televidentes, no creo que tengas miedo. Total, pero cualquier cosa me ayuda a Marce, porque no... Yo te sofro. Muy bien, la primera palabra es... Extraño. Una canción que tenga la palabra extraño. Extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. Muy bien. Punto para Juan Manuel Mendoza, Moni. Vamos con la siguiente palabra. Amante. Eres tu amante bandido, bandido, bandido. Corazón, corazón cualvido. ¡Bien! Punto para Juan Manuel Mendoza. Sí, sí, pero con la mano en la nalga acá, ¿no? Claro. Muy bien, atención. Ojos. Ojos. negros, negros, piel canela que me llevan a desesperar. Sí. Y tú. Y solamente tú. Y solamente tú. Muy bien, punto. Siguiente palabra, corazón. Corazón partido. Esa es la carta Medina, esa es la carta Medina. Y nosotros le hacemos los coros. Corazón partido. Corazón partido. Muy bien. Continuamos descubriendo estos talentos del galán, Juan Manuel Mendoza, que canta bien, actúa bien, es un bacán. Juan Manuel, esta pandemia, esta pandemia nos agarró por sorpresa, este 2020 fue un año atípico, enseñanzas en el corazón, valores que teníamos un poco ahí escondidos, y que esta pandemia nos alborotó para apreciarlo mucho más. ¿Cuáles fueron? Marce, yo lo que más aprendí en la pandemia es a no, como a no vivir con exceso de futuro, porque eso se vuelve, literal, eso se vuelve ansiedad, se vuelve, aprendí a estar más presente, aprendí a estar más consciente de todo lo que me rodea y de lo que uno es por dentro, porque uno hay veces, uno anda por ahí en la vida como piloto automático y se pierde de muchas cosas, eso suena muy cliché y todo, pero es que es así, es la verdad, momentos, momentos, yo hoy en día ya trato de, trato no, tratar esa palabra en esta casa es prohibida, pero busco vivir, busco reírme, los que me conocen saben que siempre hago el oso porque yo me río y me río con ganas, trato de, busco, busco aprovechar al máximo el presente, el presente, porque si algo aprendimos en esta pandemia es que uno no tiene ni idea si mañana vamos a estar aquí hablando o no, entonces a vivir, a estar más presente, a valorar más a las personas que uno ama y no solamente ser consciente de que uno las ama, sino hacer resentir a esas personas que uno las ama, que uno les importa, muchas personas no necesitan eso y simplemente saben que las aman, pero hay muchas personas que sí necesitan un abrazo, que sí necesitan una llamadita, ahora todo es WhatsApp, ahora todo es WhatsApp, ahora la gente se felicita de cumpleaños por WhatsApp, feliz aniversario por WhatsApp, y ya nada, una llamadita, un abrazo, como volver como a lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo que se puede tocar, a lo, a lo, a lo esencial, sí, como, puta, perdón, si tienes a tu papá al frente, decirle que lo amajas, dale un abrazo, o a tu mamá, bueno, yo soy meloso, yo sí, en eso sí, yo sí, a mí me dicen, a mí estos manes en el show, me dicen que yo soy el torrente, porque el torrente, el torrente de emociones, porque es que, por ejemplo, llega un 24 de diciembre, y el primero que está escribiendo y mandando mensajes, soy yo, pues los amo, los quiero, ay, deja el drama, ay, deja de ser tan llorón, ay, deja de yo, usted es una manada insensible, molestando, pero sí, tratar de, mucha gente hoy confunde como ser amoroso con debilidad, o como con falta de sombría, en el caso de los hombres, o yo cojo a mis amigos y los abrazo y les tampo su hueso, y les pego una palmada, o sea, yo soy así, y así me criaron, y así somos toda mi familia, somos muy amorosos, somos muy melosos, entonces, no es aprovechar cada momento para expresarle a tu ser querida, a tu familiar, a tu esposa, a tu novio, lo que sea, que es muy importante en tu vida, que lo querés, que lo amás, que vale mucho, y hoy en día la gente cuando ve los logros de los demás, en vez de felicitar y de empujar, para que la gente, la mayoría de la gente es callada, como, como, no sé, hay mucho de eso en el ambiente, y yo trato de no, de no, de que eso a mí no me, de estar blindado contra eso, eso es para mí es ley, y en esta casa de mi familia, eso es, hay un valor, pues, primordial, y es, y es, primero, no tener envidia, no pasar por encima de nadie, saludar a todo el mundo, saludar desde, el que está barriendo, o hasta el presidente de la empresa, o tratar todo el mundo por igual, y, y en eso es que se ha basado mi vida, la verdad, yo, yo no tengo enemigos, no tengo, me encanta, me encanta ser un man cariñoso, y así me conocen, y así seré. Subí, subí un poquitico la cámara, porque te estás descabezando un poco, o echate un poquito para atrás, algo ahí, queremos mirarte bien, ahí está mucho mejor, ahí. Y siguiendo por esta línea de lo que estamos hablando, Juanma, el mundo necesita más inyecciones de amor, de gratitud, de generosidad, dejar tanta envidia, tanta infelicidad, y estás vibrando bonito, estás en unos niveles de conciencia muy especiales, y asimismo atraes a tu vida, eres magnético, y llegó el amor, en pandemia también llegó la bella, la guapa Melina, ¿cómo estás? Y qué amor que ha llegado, ¿eh? Qué bonito se ve, Juanma. Llegó en un buen envase ese amor. No, yo estoy, mira, y yo no, no, yo, pues yo nunca he sido un hombre polémico, y que esté dando de qué hablar, me gusta mucho hablar como de mi vida privada, pero sí les puedo decir que en estos momentos estoy absolutamente enamorado, estoy pleno, estoy ilusionado, estoy motivado, tenemos proyectos a futuro, estoy comprometido, mejor dicho, estoy en un hombre enamorado. y es que me gusta Juanma, porque cuando nacía un poco los principios de esta relación que compartíamos los camerinos, lo tomaste con calma, no te aceleraste, y lo hablábamos ayer los camerinos, hey, momentico, dale con calma, esto no es un juego, Goberina es una mujer especial, no es cualquier mujer, hay que irla llevando, hay que irla conociendo, lo fuiste haciendo, y mira, que el resultado ha sido maravilloso. Claro, no, no, cuando él nace me metió en la cabeza y en el corazón, ya lo que hice fue, primero ser un hombre, manejar todo con prudencia, pero con compromiso y con seriedad, y con mucho respeto, porque es que somos padres, somos padres y hay que saber manejar las cosas, pero no, les puedo decir, estoy feliz, estoy enamorado, se lo grito al mundo entero, Juan, yo no sé si va a ser un poquito imprudente, pero bueno, me voy a votar, porque es que se está hablando mucho, que ustedes en este momento ya están bastante comprometidos, qué va a pasar con la relación, qué nos puedes contar de eso, y escucha esta canción, escucha este tema, escucha este tema, escucha la canción, huele como me gusta, me besa, como me gusta, me agarra, como me gusta, si así que a mí me gusta, pero está el intro muy largo, ahí va, el pedacito, huele como me gusta, me besa, como me agarra, a ver, no va a haber, no somos un programa de chismes, obviamente, pero sí, sería también lindo, porque están realmente muy enamorados los dos, pues que cuando ustedes dicen que comprometidos, pues que yo estoy comprometido desde el día uno, estoy comprometido a muerte, y, pero no, los chismes que están andando ahorita fue, admito, fue una embarrada, fue una mamá de regalos, yo ahí con un amigo que, sí, nada más de regalos ahí con un amigo mío, y pues yo hice, y yo hice así, como, 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 no digas nada, pero pues a ver, o sea, si fuera algo en serio, yo voy a hacer así, en el, en el, en el público, para que todo el mundo lo vea, pues no, entonces después lo quité, pero pues, madre de eso, yo no sé cuántos minutos, y ya, saca, toma, entonces no, no, todavía no, pero, 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 el compromiso está, yo estoy comprometido 200%, y, y esperemos a ver que, ojalá Dios nos, nos, nos lleve pues por el mismo camino, por ahora estamos felices, enamorados, comprometidos en todo sentido, y ya, eso es lo que les puedo decir. Sigan disfrutando mucho, y se ven hermosos. Y vamos, paso a paso. claro, y tenemos, ya conoció a mi hija, se aman, no, mejor dicho, todo está de mil maravillas ahora, gracias a Dios. Vamos, paso a paso, vamos con calmita, como lo hablábamos allá en los camerinos, cada etapa a la vez, sin pensar mucho en el futuro, porque eso genera un poquito de ansiedad. Dijiste amigos, claro, dijiste amigos que conocen secretos de la vida, de Juan Manuel Mendoza, y miren esto que nos va a contar, el otro Juan Manuel, no en Mendoza, en Medina, mírenlo aquí, aquí está Medigol, tiene cosas por decir. Medigol, hay que se ponga a hablar. Hola a todos los amigos de Bravísimo, antes que nada, quiero que me expliquen, por qué estoy yo haciendo este video, este mensaje, cuando debería estar haciéndolo, su súper mejor amigo Lalo, o sea, llama al plato de segunda mesa, para que hable sobre Juan Manuel, listo, está bien, yo pongo la 10, Juan Manuel Mendoza, bueno, una anécdota de Juanma, es que, está más perdido, o sea, vos dejás a Juan Manuel Mendoza, en la mitad de un parque, y él no sabe para dónde coger, no sabe dónde queda su casa, no sabe cómo llega a su casa, una vez teníamos un ensayo, que era por el parque El Virrey, él se bajó en la autopista, y yo le dije, bueno, subí caminando hasta la 15, y ahí nos vemos, y él no sabía, que me quedaba la 15, ese es Juan Manuel Mendoza, y otra cosa que yo no sabía de Juanma, es que le tiene pavor a volar, y el primer viaje que tuvimos con el hombre a la plancha, me toca el hombre al lado, y este señor empieza a agarrarse, de la silla como un gato, y yo le dije, pero qué te pasa, no, no, es que yo tengo un chumia a volar, y yo, ay, él mamo mucho gallo, yo, deja de dejar canzón, me dice, no, 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 es en serio, y suda, cierra los ojos, se pone los audífonos a todo volumen, pobrecito, mi negro, aprovecho el espacio para mandarte un abrazo, para decirte que te quiero mucho, que te respeto mucho, que te admiro mucho, que sos un crack actuando y cantando, sos un milagro de la canción, siempre te lo repito, me parece que lo haces estupendamente, y que sos muy lindo, y que lo peor de todo es que, lo lindo que sos, es solamente un reflejo de lo que tiene tu alma, porque sos más lindo por dentro que por fuera, imagínate, te quiero bro, pero que palabras tan lindas, no, Juanmita, ese man, es una belleza de ser humano, de cantante, Marcio, vos has escuchado a ese man cantar, es un privilegiado, y a uno le toca tener, lo que sabemos, para uno cantar al lado de Medina, ese hombre, yo no sé, la voz que tiene ese hombre, y la técnica, y el control, pero sobre todo en su sentido del humor, es el que más mamagallo del grupo, yo le digo Chucky, porque eso es un demonio, es un peluche al tiempo, él es súper cariñoso, él es súper, súper noble, me da muchos consejos, muchos consejos, con el manejo de la voz, pues, yo soy como una esponjita, tratando de absorber, pues, lo que el hombre me enseña, muchas veces, y nada, es una hermandad, todos ahí somos muy, muy llaves, muy llaves, muy amigas. Es una hermandad, es una cofradía, y el tema no es cantar al lado de Juan Manuel Medina, el tema es cantar después de Juan Manuel Medina, porque inevitablemente la gente va a comparar. Claro, pero, pero ahí le toca a uno sacarlo de uno, sí, y uno ahí ya... Toca a Carla Casta. Juan, sí, toca a Carla. Aprovechemos este remate de charla, ya que estamos en la recta final de Bravísimo, para que nos inviten a hombres a la plancha, que viene en un formato híbrido. Sí, ahorita estamos haciendo, el show es híbrido, entonces es para la gente que está en su casita, y la gente que se anima ya a ir al teatro, pues están todos los protocolos de seguridad, todo pues súper bien organizado, no estamos a poro total, pero estamos en temporada ya los viernes a las ocho y media de la noche, todos los viernes, entonces los invito a que nos acompañen, desde su casa, o si están en Bogotá, anímense a ir al teatro, y la pasamos bien, bueno, eso es una fiesta súper bacana, Marce sabe cómo es. ¿Tiquete dónde? Danos la página, danos el link, danos todo, Juan Manuel. Los links están en www.teatronacional.com, ahí encuentran toda la información, todos los links, y ahí está también la taquilla, o se pueden acercar al teatro también, y compran sus entradas, ahí estamos todos los viernes, ocho y media. Juan Manuel, no sabes cómo nos alegramos del momento que estás viviendo, porque como dijo Juan Manuel Medina, sos un alma buena, un bonachón, un tipo bello, por dentro y por fuera, talentoso, te mereces todo lo que te está pasando, y aquí, esos honores, los hacemos y los damos con un bravísimo, ¡bravísimo! Contundente, para Juan Manuel Mendoza, bienvenido siempre, mi hermano bello. Un beso, un beso y un abrazo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, espero verte pronto, tomarse. Sí señor, ahí estamos ya hablando para vernos pronto, no te preocupes, ahí me lo voy a colar otra vez. Bueno, venga para acá. Muy bien. Chao, Moni. Chao, saludos, abrazos.